Estamos celebrando el tiempo de Navidad, el mundo lo celebra con festividad, nosotros celebramos el gozo de nuestra salvación, porque todos sabemos que en este tiempo no nació el Salvador, pero sí ha nacido un Rey. Tenemos un privilegio grande, porque realmente el Príncipe del Cielo vino a morir por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Daz Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Daz Gloria a Dios! Ha nacido de una virgen, el niñito Emmanuel, hoy los magos y le buscan la estrella guía fiel. Ellos buscan al Rey niño, ya nacido en Belén, por tribulaciones pasan, ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Daz Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Daz Gloria a Dios! Un Hijo es nacido, un Hijo es dado, un Hijo es dado, y el Principado sobre nosotros estará aquí, porque Cristo Jesús ha nacido. Porque Cristo Jesús ha nacido, Rey de Reyes y Señor de Señores, y es nuestro plan de eternidad, porque nos dio vida, y vida en abundancia. ¡Aleluya! El apóstol Juan lo ha dicho, el Verbo carne se hará, y morará entre nosotros, el Gran Príncipe de Paz. Jesús Cristo nazareno, muy pronto regresará, Trust Some of Jesus himself, eres nuestro plan de eternidad. ¡Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Dat gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Dat gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Dat gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Dat gloria a Dios! Dios le bendiga.